de Solo Escucha. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Abel Sarazúa, soy del Departamento de Ingeniería. Vamos a dar una presentación de uno de los teclados más nuevos que Honeywell está sacando al mercado, que son la familia de teclados Tupcedo. Estos teclados ya tienen muchas nuevas prestaciones que nos pueden ayudar, precisamente, a abrir nuevos mercados y tener otros niveles en la parte de integración. Por favor, todas sus preguntas van a ser contestadas. Gracias. Ok, lo de la nueva familia de teclados Tupcedo, son teclados 100% Touch, son teclados muy, muy elegantes, son una gran estética, que verdaderamente posicionan a Honeywell como la marca número uno en los sistemas de alarma. También vamos a estar viendo nuevas oportunidades de negocios, vamos a ver características de la familia de teclados Tupcedo, y vamos a tener una demostración y una configuración del teclado. Estos teclados son sumamente intuitivos, fáciles de manejar por cualquier persona, entonces, vamos a estar los viendo. ¿Por qué decimos que el teclado Tupcedo nos ofrece nuevas oportunidades de negocio? Bueno, estos teclados ya no nada más son compatibles con los paneles Vista, también nos pueden ofrecer la parte de automatización y la integración con video. Ok, también estos teclados son compatibles o pueden integrarse allá en la conocida plataforma de Honeywell de Total Connect. Ok, estos teclados, como mencionábamos, ya aceptan o ya pueden manejar también la parte de automatización. Y la parte de integración de video IP con cámaras Honeywell. Entonces, todo esto, aparte de dar seguridad o funcionar con un teclado de alarma, pues también nos ofrece ya la parte de automatización y nos ofrece también la parte de video todo en una pantalla. Y dicha pantalla también se puede accesar mediante cualquier dispositivo con conexión a internet dentro de nuestra propia red. Eso lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Sus características. Es una pantalla de 7 pulgadas. Es una pantalla Touch, como ya hemos mencionado ya. Trae una ranura para tarjeta SD en la cual podemos poner fotografías o podemos poner videos que se puedan estar reproduciendo en la pantalla. El teclado Tuxedo ya cuenta con tarjeta de red, puede venir con tarjeta de red cableado o una tarjeta de red inalámbrica, lo que nos puede incorporar precisamente este teclado a la red ya existente de nuestro cliente, el cual desde cualquier teléfono o cualquier computadora va a poder accesar a él y poder llevar el control del sistema del panel de alarma. Desde ahí, igual de sus cámaras o de sus sistemas de luces, chapas, termostatos, todo lo va a poder controlar desde ahí. El teclado Tuxedo también se integra con cámaras IP de Honeywell. Estas cámaras de Honeywell brindan muy buenas herramientas, ya que no llevan configuración algunas. Simplemente hay que ponerlas a la red y el teclado solo los va a reconocer. Este panel o este teclado es compatible con los paneles Vista, Vista 48LA, Vista 21IP, Vista 128FBP y Vista 250FBP y FBPT. También algo que innova o que tiene este teclado es la parte de automatización. De hecho, el teclado por sí solo es un controlador para automatización. Es decir, pudiéramos llegar a utilizar sin panel de alarma, únicamente para la parte de automatización y la parte de video. Igual, si lo tenemos en una pared, podemos ponerlo como si fuera un cuadro fotográfico, muy elegante, digital, y vamos a poder tener hasta mil fotografías en él. Y, pues, nos va a estar pasando esas imágenes de acuerdo a como nosotros lo configuramos. O puede funcionar como un reproductor de video. Imagina usted poner en un consultorio videos, promocionales, información en lo que sus clientes esperan, pues, pueden estar viendo el teclado. Esto también deja muy oculto el teclado. ¿Por qué? Porque la gente no va a pensar que es un teclado, sino que es una pantalla para pasar videos o pasar fotografías. Igual, el teclado cuenta con un centro de mensaje de voz, que nosotros podemos grabar en el número de mensajes, precisamente cuando alguien llega, puede escuchar ese mensaje. ¿Ok? Aquí estamos viendo una de las pantallas que tiene precisamente el teclado Touch de Honeywell, donde vemos que verdaderamente es sencillo utilizar. Vemos, esta es la pantalla de los niveles de armado. El teclado, me acaba de mencionar que está en inglés, está en español. En este caso yo tengo las fotografías en inglés. Vemos que tiene armado noche, armado casa, armado en away, armado total, desarmado. Hay los diferentes niveles de armado que nos puede ofrecer. Algo que es muy sencillo de poder manipular. La pantalla que les estoy poniendo es la pantalla de automatización, en la cual nosotros podemos manejar switches, cerraduras. Aquí vemos cerraduras en esta parte de aquí. Vemos switches, vemos termostatos y vemos también dimmers. Los dimmers son los que utilizamos precisamente para controlar la intensidad de la luz. Entonces, esto nos ayuda a reducir, número uno, costos, costos eléctricos, y nos ayuda a tener más tiempo de vida en los equipos, en los focos, básicamente. Podemos controlar termostatos, los cuales van a poder ser controlados a diferentes horarios, tener diferentes temperaturas, tener diferentes configuraciones cuando el panel está armado o está desarmado. Esto nos evita que tengamos que apagar todos los aires acondicionados, todas las luces, lo podemos controlar desde nuestro teclado. La pantalla es una pantalla de 7 pulgadas, tiene resolución de 800 x 480. Es un display de TFT, con 16 millones de colores. Cuenta con opción de tarjeta de red cableada. Y también la tarjeta de red cableada podemos utilizar un ruteador que sea P o E, que significa esto, que el mismo ruteador puede alimentar al dispositivo que vamos a conectar, es decir, el teclado Puxedo puede ser alimentado desde nuestro ruteador. Esto nos ayuda a ahorrar cables y llevar una mejor instalación, si no, pues lo podemos alimentar directamente desde el panel, como siempre lo hemos hecho. También tenemos una opción de tarjeta Wi-Fi, es decir, que ya el teclado viene con una tarjeta inalámbrica. Cuando el teclado utilizamos, el que viene tarjeta Wi-Fi, este sí tiene que ser alimentado directamente por el panel o cualquier otra fuente de poder que nos brinde este servicio. Como les comentaba, el teclado Puxedo cuenta con una ranura para tarjeta SD para almacenamiento de un máximo de mil fotografías en resolución BMP, PNG o JPEG. Ahí están los formatos de fotografías que podemos almacenar. Ok, estas fotografías pues pueden funcionar como ya habíamos mencionado, un cuadro fotográfico, pero también puede funcionar a lo mejor o podamos escoger para que sea el protector de pantalla o el background del teclado. El almacenamiento y reproducción de video es en MPG4, H.264, AVI, MOV y MP4. Entonces, estos son los formatos también que el sistema no soporta para la reproducción de videos internamente en el teclado. El teclado Puxedo con tarjeta de red cableada y es compatible, como ya hemos dicho, con un roteador PoE o con la tarjeta Wi-Fi que es inalámbrica. La tarjeta Wi-Fi tiene la misma característica que cualquier dispositivo inalámbrico. Tenemos que estar dentro de la cobertura del roteador que tengamos en casa, que tengamos en nuestro negocio. Con la parte de Ethernet podríamos llegar a tener hasta 90 metros de cableado para la instalación del mismo teclado. El teclado Puxedo también es un servidor de video el cual podemos acceder, accesar de manera directa. El teclado Puxedo cuando ha desconectado un roteador nos va a mostrar la dirección IP que tiene en ese momento o que el roteador le asignó a través de cualquier navegador o también a través de cualquier dispositivo con conexión a internet como un teléfono celular, un teléfono inteligente, como una tablet, un iPad. Vamos a poder teclear esa dirección IP y vamos a poder entrar al teclado y la pantalla que vamos a tener es como si fuera la pantalla que ustedes han estado viendo, la pantalla del teclado. Y desde ahí podemos tener la parte de seguridad, la parte de videovigilancia y la parte también de automatización, todo a través del teclado Puxedo. El teclado permite la visualización y el control del sistema de alarma, cámaras, las cámaras tienen que ser compatibles y la parte de automatización. Esta es la pantalla que nos muestra cuando nosotros entramos a través de una computadora o a través de un dispositivo. Podemos ver que tenemos la parte que dice seguridad. Aquí, cuando yo doy un clic sobre este icono, me muestra un teclado en el cual yo puedo armar, desarmar, armar en modo noche, armar en modo parcial, bypasear zonas. En la parte de automatización, puedo abrir cerraduras, puedo encender luces, puedo controlar el clima, puedo controlar cualquier dispositivo que tengamos para la parte de automatización. En la parte de multimedia, puedo entrar y puedo visualizar mis cuatro cámaras que puedo tener instaladas en mi teclado Puxedo. Puedo seleccionar que se vean las cuatro en pantalla o una en una. Para los que les gusta más la forma de visualizar esa visualización en modo móvil, aquí puedo dar un clic en este icono y vamos a ver como si lo estuviéramos viendo dentro de nuestra computadora, dentro de nuestro teléfono móvil. Esta es la pantalla que nos muestra para la parte de video. En este caso, yo nada más tengo seleccionada ahorita una cámara. Pude haber seleccionado las cuatro. Cabe mencionar que el video es en tiempo real. No hay retraso. Entonces, si alguien llega, toca la puerta y tenemos una cámara de Honeywell al exterior, podemos ver quién toca, podemos abrir la puerta y podemos dejarlo pasar. Todo a través de nuestro teclado Puxedo. En la parte de automatización, es como estaríamos viendo en la pantalla, vemos aquí que tenemos cerraduras, que tenemos switches y todo lo podemos controlar desde el iPad o desde cualquier dispositivo móvil, si es que estamos dentro de la casa o dentro del negocio, es decir, si estamos dentro de la misma red. Como les comentaba, es compatible con cámaras IP. Estas son las cámaras de Honeywell, el de IPCam, la IPCam WI2, IPCam WI2B, y la IPCam PT y la IPCam WO. Las dos primeras, la IPCam WI2 y IPCam WI2B. Esta es el único que hace la diferencia, es el color. La I2 es color blanco, la I2B es color negro. Su resolución es 240 x 480. Ambas son Wi-Fi. Y estas cámaras traen una inscripción que es la WPS, es decir, tenemos que tener un ruteador que acepte esta inscripción. Esto es lo que precisamente facilita la instalación de estas cámaras. Para dar de alta estas cámaras en nuestro ruteador, lo único que tenemos que hacer es presionar WPS en nuestro ruteador, WPS en nuestra cámara, y automáticamente las va a dar de alta. Así de sencillo es dar de alta una cámara jónica. Si no queremos utilizar la parte inalámbrica, podemos utilizar la parte Ethernet, donde lo único que hacemos, conectamos nuestras cámaras a un cable de red y ya están listas para empezarse a ver a través de nuestro teclado Tuxedo y a través de cualquier dispositivo móvil a través del servidor del teclado. ¿Ok? La IP-CAN-PT es una cámara que tiene Panty, es decir, ya podemos mover de izquierda a derecha, un lado arriba, etcétera, etcétera. La IP-CAN-W, esta ya es una cámara para exterior. Esta cámara trae un detector de movimiento y trae luz infrarroja que nos puede ayudar precisamente a detectar si alguien se acerca y todo esto nos puede dar una señal de aviso en nuestro teclado Tuxedo precisamente para ver quién es el que se está acercando y no hay necesidad de ir a ver el teclado o presionar teclas en el teclado. Simplemente presionamos o agarramos nuestro iPad, nuestro teléfono inteligente y podemos ver desde ahí qué es lo que está pasando. Entonces, ahora ya no necesitamos tener pantallas por toda la casa, dirigirnos, movernos de lugar. Simplemente agarramos nuestro dispositivo móvil y podemos conectarnos al sistema. Es compatible con un máximo de cuatro cámaras. Como comentábamos, el video es en tiempo real. La visualización puede ser de cuatro cámaras o una pantalla completa, es decir, seleccionamos una cámara, puedo poner pantalla completa. El teclado para darle alta a las cámaras automáticamente tiene búsqueda, búsqueda de cámaras, ok, y él automáticamente la da de alta. Es decir, cualquier persona puede llevar la configuración de este sistema. Las cámaras IP requieren de un punto de acceso con inscripción de WPS, ok, o estar cableadas, como comentábamos, en la misma red. Con Honeywell nosotros vendemos un ruteador, que es el WAP precisamente, que este ya trae esta inscripción. Sin embargo, también tenemos algunos ruteadores que ya traen este tipo de inscripción, lo que facilita más la instalación y el manejo de estas cámaras. Como ya hemos comentado, podemos visualizar las cámaras en teclado, podemos visualizar en cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet, como un teléfono inteligente, tablet, o nuestras computadoras personales. Compatibilidad con los paneles Vista, ok, el teclado Tuxedo se cablea como cualquier teclado del panel Vista, es decir, en paralelo al SP, y es compatible con el panel Vista 48LA, máximo dos teclados por panel, con el Vista 21IP, cuatro teclados, Vista 128FBP, Vista 128FBPT, podemos llegar a tener hasta cuatro teclados en esos paneles. Ok, aunque aquí cabe mencionar, y nuevamente mencionar, que el equipo puede ser accesado desde cualquier computadora, o cualquier teléfono inteligente o tal. Para la parte de automatización, esto es algo muy innovador, precisamente que se introduce Honeywell en estos teclados, y es la compatibilidad con una tecnología muy popular de automatización, que es C-Way, esta tecnología de automatización C-Way, muchos fabricantes ya lo están incorporando a sus equipos, como pueden ser televisiones, como pueden ser tomacorrientes, switches, como pueden ser controladores de cortina, termostatos, es decir, muchos fabricantes integran esta parte de automatización. ¿Cuál es la idea, o qué es lo que debemos de entender por esta parte de automatización? La parte de automatización de C-Way, se puede controlar de manera local, a través de controladores, como el teclado Tuxedo, controles remotos portátiles, pero también, la tecnología C-Way, brinda la facilidad, desde que de manera remota, poder accesar, y poder controlar nuestros dispositivos. Entonces, eso es lo que Honeywell ofrece, a través del teclado Tuxedo, con la aplicación de Total Connect, es decir, nosotros poder entrar a nuestro sistema de manera remota, y poder controlar, precisamente, el clima, las luces, el audio, cortinas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo a través de estos teclados. El teclado Tuxedo, maneja, o nos puede permitir, que hasta 232 dispositivos C-Way. ¿Cuál es la ventaja de los dispositivos C-Way? Estos dispositivos, obviamente, que sustituyen a nuestros tomacorrientes, es decir, físicamente se ve como si fuera un tomacorriente, como si fuera un switch, para prender y apagar las luces, pero, internamente, trae un módulo de recepción inalámbrica, es decir, la tecnología C-Way, es inalámbrica. Entonces, podemos decir que el teclado Tuxedo, de manera inalámbrica, se va a comunicar con nuestros tomacorrientes, con nuestros switches, con nuestros termostatos, con nuestras cerraduras, y desde ahí, vamos a mandar comandos para activar, desactivar, o controlar estos dispositivos, porque, como mencionábamos, se manejan dimmers, los cuales podemos variar la intensidad de la luz. Entonces, eso es un control. Todo eso lo podemos llevar a cabo a través del teclado Tuxedo. Por eso les mencionaba al inicio de esta plática que mucha gente lo utiliza o muchas empresas lo están utilizando como controlador para la parte de automatización. Vaya, que tiene aplicaciones en este ramo también. Entonces, es otro nicho de mercado que podemos empezar a explorar, el mercado de la automatización. El sistema es compatible con cerraduras Yale, que traen tarjeta C-Way integrada. Yo aquí tengo una que más adelante se las voy a mostrar. Vamos a ver cómo funciona. Toma corrientes y apagadores y atenuadores de la marca Leviton y es compatible también con los termostatos Honeywell de C-Way. Independientemente de las marcas que estamos mencionando con cualquier dispositivo que diga C-Way el sistema va a ser compatible. Es decir, todo lo que diga C-Way es compatible entre ellos sin importar el fabricante. Entonces, esto es lo que facilita la integración con otros dispositivos para la parte de automatización. Permite un máximo de 10 escenas. ¿Qué son las escenas cuando hablamos de automatización? Bueno, pues como ponemos ahí en el ejemplo podemos hacer una escena que se llame ver televisión y cuando yo presiono un solo ícono que dice televisión entonces el sistema me puede cerrar las cortinas bajar la intensidad ajustar el volumen del televisor poner a posiblemente mis canales favoritos de televisión y pueda estar cómodamente yo viendo la televisión. Eso es lo que hace la parte de escena a través de la automatización de C-Way. Podemos hacer que cuando el sistema se arme en modo total o en modo ausencia de casa podemos hacer que se apague las luces el aire acondicionado se ponga más caliente para no gastar tanta luz y que obviamente me apague todas las luces. Pero también podemos hacer que cuando lleguemos pongamos nuestra clave para desactivar el sistema me vuelvo a encender mis luces me vuelvo a ponerme aire acondicionado y esto obviamente que se traduce en comodidad pero también un importante en el ahorro de energía básicamente con los sistemas de automatización cuando estamos cuando están bien implementados podemos reducir hasta un 30% del recibo de luz. entonces no solamente es comodidad confort lujo sino que también es ahorro que esa es una de las ventajas muy importantes de la parte de automatización y el teclado Tuxedo precisamente es lo que maneja. El sistema también puede controlar hasta un máximo de cuatro cerraduras Yale con tarjeta de S-Way la cual podemos sincronizar para que al momento de llegar e introducir nuestra clave desde nuestra cerradura el panel se desactive como mencionábamos encienda luces encienda el aire acondicionado con el clima como nosotros lo necesitamos todo eso lo podemos hacer a través de nuestro teclado Tuxedo igual al mismo tiempo que cerramos pues que se apague las luces se apague el aire acondicionado y esto nos da mayor comodidad igual a la hora de tener un armado en casa pues podemos tener diferentes configuraciones los cuales pues aparte de brindar mayor nivel de seguridad a nuestro cliente también le van a dar mucho mayor comodidad termostatos permite el control de un máximo de tres termostatos C-Way de la marca Honeywell puede ser de cualquier otra marca pero la marca que nosotros tenemos disponible es Honeywell y permite el control del clima que puede ser por horarios o por niveles de armado es decir dependiendo de la hora del día si estamos en un lugar cálido en un lugar frío pues podemos ajustar para que el clima vaya subiendo o bajando la temperatura de acuerdo a nuestros gustos básicamente estamos viendo la pantalla nuevamente de automatización que mencionábamos esta es la pantalla donde comentábamos nosotros podemos controlar el clima podemos controlar la intensidad de las luces puedo abrir cerraduras o simplemente puedo prender y apagar luces desde nuestro dispositivo todo en la parte de automatización cuando damos de alta nosotros cualquier dispositivo automáticamente nos va a mostrar el icono del dispositivo que estamos dando de alta entonces el sistema reconoce si se trata de un termostato si se trata de un dimmer si se trata de un switch lo cual puede facilitar mucho la instalación adicionalmente cada uno lo podemos editar poniendo un nombre precisamente para facilitar el uso del mismo sistema la automatización o el manejar la automatización con Honeywell con la tecnología C-Way es algo muy básico muy sencillo básicamente lo que tenemos que hacer es presionar agregar en el teclado presionar un botón en el dispositivo y esto automáticamente enrola los dispositivos C-Way entonces básicamente se autoconfigura nuestro sistema esto es lo que ha agradado mucho a la gente en la parte de automatización como comentábamos el teclado se puede configurar como si fuera un cuadro fotográfico digital ok y podemos configurar para que cuando el teclado está en modo de reposo sin uso automáticamente empieza a correr las fotografías y podemos configurar intervalos de 5, 10, 15, 20 segundos que nos esté mostrando entre foto y foto como comentábamos podemos tener hasta mil fotografías almacenadas en nuestro teclado Tuxedo en su memoria SD que puede almacenar esa cantidad de fotos permite la reproducción de archivos de video almacenados nuevamente en su tarjeta y como comentábamos soporta los formatos mpg4 h264 avi mp4 entonces básicamente cualquier video lo podemos introducir ahí para poderlo estar también reproduciendo es decir no solo es un teclado no solo es una pantalla para ver nuestras cámaras no solo es automatización sino también puede servir como reproducción de video o cuadro fotográfico permite la grabación de mensajes de voz también como comentábamos podemos dejar mensajes de voz al momento que el sistema está armado llega alguien desarma automáticamente nos va a dar el mensaje de que tenemos un mensaje de voz y que lo escuchemos otras funciones que cabe destacar del equipo tienen inglés o sea trae voz en inglés voz en español pantalla en inglés o en español visualización del estado del tiempo no incluye todas las ciudades de México todavía pero si están la mayoría de las ciudades ya incorporadas independientemente de eso el teclado Tuxedo está en actualización lo cual va integrando las ciudades que estaban pendientes también podemos tener acceso remoto a nuestro teclado Tuxedo hablábamos de que el teclado Tuxedo es un servidor un servidor de video un servidor para la parte de automatización que lo único que teníamos que hacer era teclear nuestra dirección IP que tomaba el teclado dentro de nuestra red pero también si nosotros tenemos una IP fija y abrimos un puerto desde cualquier navegador de internet podemos accesar a nuestro teclado como si estuviéramos en casa preguntas vamos a ver la configuración del teclado voy a empezar a manejar el teclado por favor si hay preguntas no lo hacen saber voy a poner mi cámara ok ahí la pantalla que estamos viendo o lo que estamos mostrando es como el teclado Tuxedo muestra el video de una de sus cámaras vemos que el video es en tiempo real obviamente que ustedes lo van a ver un poco retrasado por la transmisión por internet pero el video aquí yo lo veo en tiempo real voy a tocar mi pantalla ok aquí en esta parte bueno vamos directamente a la pantalla principal ok esta es la pantalla principal que nos muestra el teclado Tuxedo como ya lo habíamos visto en esta parte de aquí tenemos el clima podemos ver nuestras cámaras nos muestra si el sistema tiene algún tipo de problema nos muestra la fecha vemos la parte de seguridad que estábamos hablando en la parte de seguridad vemos que tengo armado noche armado stay armado away disarm desarmado y vemos que también podemos verlo en modo teclado ok podemos ver modo consola y ahí estamos viendo pues el típico teclado de mi sistema puedo ver el estatus de las zonas cada zona con su nombre como han estado si se han activado en fin puedo ver el estatus de mis zonas si están bypasseadas si tuvieron problemas puedo ver los eventos ok todos los eventos que han sucedido en el sistema entonces también esto me facilita mucho en caso de alguna incidencia en caso de alguna falla del sistema puedo ver todos los eventos de nuestro sistema en esta parte de aquí puedo tener múltiples particiones yo de este teclado Tuxedo ahorita lo tengo conectado a un panel Vista 21IP el panel Vista 21IP puede llegar a manejar dos particiones y una partición número 3 como partición común entonces desde este teclado yo puedo armar todas mis particiones de manera simultánea o puedo desarmar todas mis particiones al mismo tiempo ok aquí estoy viendo me preguntan por la partición 1 partición 2 partición 3 le puedo decir que todas las particiones ok puedo desarmar ok le voy a decir que voy a desarmar todas las particiones y ahí está desarmado el sistema esa es la parte que podemos manejar o que podemos decir que es seguridad que son las funciones que vamos a tener con el teclado como un teclado convencional pero también podemos tener la parte de automatización como si ustedes se fijan pues es un icono muy intuitivo yo por aquí tengo un switch tengo una cerradura entonces yo desde aquí puedo abrir mi puerta ok ahí estoy abriendo mi puerta ok y el candado me indica que está que está abierta después del tiempo que yo tenga programado en la cerradura para que esta se vuelva a cerrar nos va a indicar que la puerta está cerrada ok tengo switches que me pueden ayudar a prender luces como el que tengo aquí ahí me indica que está encendido ¿por qué? porque simplemente vemos que el foquito está iluminado ok puedo apagarlo vemos que se cierra la cerradura y automáticamente me indica que está cerrada ok entonces esto nos puede brindar mayor seguridad porque simplemente salimos de la casa y sabemos que el mismo sistema se va a encargar de cerrar todas nuestras puertas como les comentaba es muy sencillo manejar este sistema ok puedo presionar mi primer icono que me dice que es lo que tengo instalado o dado de alta si yo selecciono por ejemplo puerta puedo editar ok puedo cambiar el nombre ok puedo crear escenas que era lo que habíamos dicho puedo agrupar una serie de dispositivos C-Way para que haga diferentes funciones de acuerdo a las escenas que yo tenga como les comentaba podemos tener hasta 10 escenas y si ustedes se fijan me dice que puede ser local o que puede ser remota cuando este teclado lo integro a la solución de Total Connect también desde Total Connect puedo tener mis propias escenas y se pueden controlar de remotamente ok puedo dar de alta dispositivos simplemente presionando el icono de buscar o agregar dispositivos si yo lo de agregar aquí me aparece una leyenda que presione el botón de mi dispositivo C-Way para que automáticamente se enrole puedo dar los de baja puedo editar editar nombres puedo borrar puedo hacer múltiples configuraciones pero aquí lo que yo quería que ustedes vieran que simplemente es presionar agregar presionamos el botón en el dispositivo C-Way y esto automáticamente nos va a dar de alta nuestros dispositivos y el sistema automáticamente va a reconocer de qué módulo se trata si se trata de una cerradura termostato controlador de cortina etcétera etcétera eso es lo que facilita el manejo de este teclado ok de igual manera si se abre la puerta de manera manual el mismo sistema nos va a notificar eso yo lo acabo de hacer de manera manual y el sistema lo notificó ok en la parte de multimedia puedo tener número uno la visualización de mis cámaras ok ahí estoy viendo mis cámaras si tuviera una cámara con Pantile Zoom pues aquí podría configurarla ok puedo poner pantalla completa como estaba al inicio que entramos con esta plática puedo poner mis cuatro cámaras puedo entrar a la configuración en el icono de herramientas puedo cambiar el nombre a cada una de las cámaras si le decimos editar puedo borrar puedo borrar eliminar todas puedo buscar mis cámaras wifi o puedo buscar automáticamente cámaras para dar de alta ok si yo presiono el icono de búsqueda automáticamente va a detectar todas las cámaras que estén dentro de la misma red que sean compatibles con este sistema en este caso pues yo tengo aquí mi camarita Honeywell dada de alta solamente tengo una cámara y ahí estamos en el modo de visualización nuevamente de nuestras cuatro cámaras tengo la opción de mensajes para poder escuchar o grabar mensajes es necesario introducir nuestro código de usuario esto también se puede configurar igual se lo dejamos igual se lo quitamos ahorita todavía no estamos en ese parámetro voy a entrar con mi código puedo borrar por ejemplo voy a borrar todos los mensajes que tengamos y vamos a empezar a grabar un nuevo mensaje se va a escuchar un beep el cual me indica que está transcurriendo la grabación una vez que ya dejamos el mensaje volvemos a presionar el icono que dice stop podemos entonces ahora sí reproducirlo si ustedes se fijaron inmediatamente me salió en el sobrecito un led que está titilando que me indica adicionalmente que hay un mensaje de voz para escuchar se va a escuchar un beep el cual me indica que está transcurriendo la grabación una vez que ya dejamos el mensaje volvemos a presionar el icono que dice stop ok podemos ajustar también el nivel de volumen en el teclado para la parte de grabación la voy a devolver esa es la parte de mensaje la parte de fotografías tengo aquí mis fotografías ok igual manera en la parte fotográfica esta es la pantalla o el el background de la parte del teclado el fondo del teclado pero igual puedo cambiar o seleccionar cualquiera de las fotografías que yo tengo en el sistema para que sea mi fondo de pantalla de teclado entonces podemos seleccionar alguna de las fotografías que nosotros tenemos ok si ustedes lo ven ahí entonces ya está la fotografía que nosotros escogimos ok ahí estaba para que sea completa la pantalla voy a entrar nuevamente a multimedia fotografías y nosotros podemos escoger cualquier fotografía en este caso yo le dije que va a tener slides cada 5 segundos 10 segundos 20 segundos estándar ok le vamos a salir vamos a guardar los cambios y el sistema automáticamente a los 5 segundos va a empezar a correr las fotografías que ya tenemos nosotros en este caso almacenadas ok la parte de video pues obviamente que nos sirve para reproducir los videos que tengamos nosotros también en nuestra tarjeta en este caso yo no traigo ahorita videos grabados pero puedo también tener la reproducción de mi video en mi sistema ok otro de los puntos importantes que habíamos mencionado es que el teclado es un servidor de video en esta parte que yo estoy apuntando aquí me muestra la dirección ip que tiene en este momento entonces desde mi computadora yo puedo teclear esta dirección y voy a accesar a mi teclado para el control del mismo vemos aquí tres iconos muy importantes este icono que estamos presionando el de video me pueden mostrar en un video ya integrado en el sistema las instrucciones de mi teclado puedo ver este un entrenamiento de la parte de C-Wave entonces es decir el mismo teclado ya trae un manual incorporado puedo poner mi cuadro fotográfico ok para no esperar el tiempo que programamos pero también tengo la configuración de mi teclado en el cual lo primero que me muestra es el brillo de la pantalla puedo ajustar mi brillo puedo ajustar el volumen el volumen del audio puedo subir volumen muy importante vemos la parte de IP el teclado automáticamente toma una IP de HSP ok puede ser IP automáticamente o puedo decirle que vamos a tener una IP estática ok pero adicionalmente muchachos podemos configurar como les mencionaba que el teclado puede ser accesado de manera remota a través de cualquier navegador ok les mencionaba que lo único que se tenía que hacer era abrir un puerto me indica por default trae el puerto 6280 y aquí en esta que nos muestra la configuración para cuentas podemos tener hasta 5 usuarios con nombre de usuario y password o contraseña para que puedan entrar al teclado es decir 5 personas pueden accesar al teclado de manera remota ok si es que contamos con una dirección IP fija ok ya hay muchos proveedores de internet que entregan direcciones IP fijas entonces también este teclado ustedes lo van a poder ver de manera remota ok aquí vemos la configuración del audio y el display me pide mi código de instalador de teclado el cual es 4112 puedo cambiar el lenguaje ok puedo cambiar que tenga el modo shine ok que es el modo shine pues bueno que si se abre una puerta o cualquier cosa me dé un mensaje me puede dar el mensaje y el nombre de la zona que se está abriendo ok aquí tenemos para poder configurar si queremos que se apague no queremos que se apague la pantalla el slide en cuanto tiempo va a empezar a salir nuestro slide pues aquí tenemos múltiples configuraciones en el sistema ok aquí dijimos que se apague la pantalla después de 10 minutos ok y aquí vamos a configurar nuestro slide el idioma en la versión de teclado que tengo yo únicamente está en inglés el nuevo teclado ya está en inglés está en español ya vienen cargados otros idiomas muy importante salvamos la configuración ok este otro icono que nos muestra aquí precisamente es para ver el tipo de teclado la versión de teclado la red el número de mac address en fin la dirección IP que tenemos en este momento por si necesitamos esa información para configuraciones especiales vamos a entrar a la configuración nuevamente de teclado ok en esta lo primero que vemos es la configuración de la hora y la fecha pongo mi código de usuario 1, 2, 3, 4 y aquí puedo configurar precisamente la hora y la fecha de manera correcta puedo tener configuración de usuarios puedo agregar usuarios o puedo eliminar usuarios usuarios para uso de teclado puedo entrar al advanced a la programación avanzada con 41.12 y este precisamente aquí podemos a tener algunas de las configuraciones importantes podemos hacer un test de todos nuestros dispositivos la pantalla el audio los des calibrar para que no estén batallando en caso de que no responda bien el teclado pero también tengo esta configuración el teclado o el teclado tuxedo nos ofrece o el panel vista 21ip vista 48 nos ofrece un quinto nivel de armado que se llama armado noche ok este es muy parecido al armado stay pero te pregunta el sistema como quieres armar cuando tengas ese nivel de armado ok entonces vamos a decirle que voy a hacer armado noche aplicamos y listo en esta otra pantalla que icono que nos muestra las salidas en el caso del vista 48 o vista 21ip ya trae dos salidas pgm si las queremos habilitar o deshabilitar para que también sean controladas desde nuestro teclado tuxedo esto nos puede servir también para encender luces resetear detectores de humo este abrir una puerta de garage etcétera etcétera vamos a entrar al otro menú de configuración en este menú lo que vamos a configurar precisamente es la dirección del teclado este me indica que tiene la dirección 1 ok entonces yo puedo tener hasta 4 teclados en el caso del vista 21ip aquí los iría direccionando cada uno de los teclados el primer teclado debe llevar dirección 1 el segundo dirección 2 3 4 sucesivamente ok puedo ver los eventos esto es también una herramienta para el instalador para que vean los eventos que han sucedido en el sistema ok configuración de códigos y este configuración a nuestro panel ok tenemos un panel vista 21ip nos da el número de versión en fin nos da la información que tiene nuestro nuestro panel ok igual este teclado nos puede servir o nos sirve para poder entrar a configuración de mi panel de alarma ok una vez que nos salimos de configuración o de programación el teclado se va a reiniciar porque va a leer la programación que tiene el sistema ahí está reiniciando bueno hemos concluido la presentación del teclado Tuxedo por favor todas sus preguntas van a ser contestadas estamos al pendiente vamos a tener próximos entrenamientos de este tipo de la parte de automatización les haremos llegar la invitación muchas gracias gracias gracias